Y en noticias que aportan a la economía de los nicaragüenses les contamos que las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía informaron que continúan congelados los precios del diésel, gasolina y el gas licuado para cocinar. El INE resalta que hay un compromiso con la ciudadanía para que no exista ninguna alza de estos productos, pesar que todas las semanas se registran alza en los precios del crudos a nivel internacional. Crónica TN8 Informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana que va del 12 al 18 de febrero de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Gracias. 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 Gracias.